Bienvenidos amigos, este es el día número 20 en nuestra cuaresma de sanación. Vamos avanzando en nuestro camino. Es importante darnos cuenta que la sed tiene una dimensión de regalo, porque es como un motor. Si una persona tiene una verdadera sed, por ejemplo, de justicia, ese va a ser un motor que le va a mover toda la vida. Si una persona tiene una sed de felicidad o una sed de encontrarle un sentido a su existencia, esa va a ser una fuerza que lo mueve hacia adelante. Hay algo muy hermoso que tiene la sed. Y es que, por decirlo de alguna manera, es un deseo, claro, y es un deseo profundo, claro, pero además es como un deseo auténtico. Es algo que está dentro de ti. Es algo que no te has inventado. Es algo que en cierto modo lo descubres. No lo creas, sino que lo descubres. Algo que está en tu interior. La sed también significa que nosotros no podemos avanzar sin dar respuesta a esa sed. Hay, por ejemplo, en la peregrinación del pueblo de Israel, momentos de verdadera rebeldía. Ellos sentían, no vamos a poder seguir. Es decir que esa sed que es profunda en tu corazón, esa sed que está adentro, muy adentro de tu alma, no es algo que tú debes desechar, no es algo que tú debes hacer a un lado. Sería como traicionarte, traicionarte a ti mismo. No vayas a hacer eso. Nuestra tarea, hazme el favor de escribir ya no sólo la primera sed que tienes, sino la dos y la tres, porque estoy seguro que hay una búsqueda muy profunda en ti. No vayas a hacer eso.